Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto hoy miércoles 6 de febrero de 2013. Hoy en Informa TV veremos que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha firmado un convenio de colaboración con la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala. En otra información veremos que la Organización de Naciones Unidas ha urgido a que se investiguen los crímenes contra la humanidad que se suscitan en Corea del Norte. En otra información veremos que la UNICEF está ayudando a los habitantes de la República Centroafricana. Esto es más lo que veremos en unos segundos. Quédese con nosotros. Iniciamos con nuestra primera sección de noticias nacionales. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha firmado un convenio de colaboración con la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, cuyo objetivo es fortalecer el actuar de ambos países en el tema de la prevención y educación para la protección de los derechos fundamentales. Cabe destacar que una de las primeras estrategias de este convenio entre la Comisión Defensora de Derechos Humanos y la Institución de Protección de Guatemala, a poner en marcha, se ha centrado en el apoyo a los migrantes que diariamente transitan por nuestro país. Tal forma que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Luis González Plasencia, expresó que este es un convenio marco con el cual se podrán dirigir los esfuerzos a proyectos concretos, tanto de carácter académico como de cooperación. Defensores Municipales de Derechos Humanos del Estado de México recibieron en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de aquel Estado una capacitación para proteger el derecho fundamental a un medio ambiente sano al tiempo de conocer 40 acciones que podrán promover entre las y los ciudadanos a fin de reducir el consumismo, el desperdicio de agua y energía, así como por la procuración de hábitos más nobles con el medio ambiente. Cabe destacar que el encargado de brindar esta información a los ombudsman municipales fue Francisco Mejía Alonso, presidente de Alianza contra el Cambio Climático, quien durante su conferencia Calentamiento Global hacia el Colapso Ecológico hizo un llamado a los y las asistentes a hacer conciencia sobre la importancia del derecho a un medio ambiente sano, a fin de que cada uno de ellos, en los 125 municipios de la entidad se convierta en un promotor ambiental. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal expresó sus más sentidas condolencias a familiares y amigos de las personas que fallecieron este pasado jueves a causa de la explosión en las instalaciones de petróleos mexicanos. De igual forma, se pronunció en cuanto a su solidaridad con las personas que resultaron heridas en tan lamentable hecho, esperando su pronta recuperación. Adjunto a esto, el Organismo Defensor de Derechos Humanos confía en que incidentes como el ocurrido no volverán a repetirse y pongan nuevamente en peligro la vida y la integridad de las personas. Derivado de una denuncia anónima, se tiene conocimiento de que alumnos de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza en el municipio de Río Verde, allá en San Luis Potosí, son maltratados física y psicológicamente por una maestra. Así lo informó Jesús Mireles Palacios, encargado de la visitaduría adjunta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien además explicó que se está realizando ya la documentación de este caso, para de esta manera saber la situación que se vive dentro de la institución y determinar cuáles son las acciones a realizar. Debido a que la atención educativa temprana a personas con discapacidad es limitada, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal apoya el proyecto del Centro de Estimulación Temprana La Gaviota, que tiene como objetivo el fortalecimiento al derecho a la educación preescolar, especial a niñas y niños con discapacidad neuromotora, mediante una enseñanza que sea integral e inclusiva. Por su parte, Lorena Amaro, directora de La Gaviota, explicó que el objetivo de este proyecto es mejorar el desarrollo integral y armónica de las capacidades socio-afectiva, física y cognoscitiva de 44 niños y niñas con discapacidad neuromotora y desarrollo regular, que reciben instrucción preescolar en este centro. En el estado de Morelos, la Comisión de Derechos Humanos pidió la colaboración a la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, por el caso de la Policía Comunitaria de Ayutla, que presuntamente tiene detenidos a morelenses. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero informó a través de su boletín que dentro de los detenidos son dos los menores de edad, cuatro mujeres y el resto son hombres mayores de edad. No obstante, por razones de seguridad, la identidad de la mayoría de las víctimas y testigos se encuentra en reserva, por lo que se desconoce si las o los detenidos son guerrerenses o provienen de otros estados. De acuerdo a un diagnóstico con el que cuenta la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí, el 80% de los municipios se encuentra en situación grave de procuración de justicia, para que los agentes del Ministerio Público no cuentan con lo más indispensable para poder trabajar. En este sentido, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, José Ángel Morán Portales, señaló que existe un déficit de policías en la entidad, situación que busca remediarse a través del apoyo económico de los municipios y de la creación de una estructura real de seguridad. El día de ayer, distintos organismos no gubernamentales lanzaron la campaña Protestar es un derecho, reprimir es un delito, al cual se sumó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Cabe recordar que esta campaña es un esfuerzo colectivo que tiene por objetivo difundir entre la sociedad mexicana el derecho a la protesta que tenemos todas las personas, así como de denunciar las acciones de represión en contra de individuos, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos por parte de las autoridades. La Secretaría de Salud de San Luis Potosí informó que el año 2012 se registraron 21 muertes maternas, por lo que aseguró que continúa el descenso en mortandad en estos últimos tres años. Asimismo, señaló que se continúan realizando las acciones preventivas con el fin de reducir significativamente la cantidad al cierre del año 2015. También dio a conocer que a través del programa Arranque Parejo en la Vida durante el 2012 se otorgaron 147.216 consultas a personas, mujeres embarazadas y 25.454 consultas a mujeres durante el puerperio, así como revisiones integrales a sus recién nacidos, por lo que respecta a tamiz neonatal, se logró realizar la prueba en 18.226 recién nacidos. Y bien, es momento de ir a una pausa, vamos a la pausa, pero regresando, les recuerdo que estaremos viendo lo que sucede a nivel Iberoamérica. Regresamos para ver lo que sucede a nivel Iberoamérica. En Perú, a partir del próximo 15 de febrero, el Seguro Integral de Salud, conocido como SIS, cubrirá la atención de pacientes con enfermedades mentales en abandono o situación de pobreza, esto tras un convenio que se firmó con el Hospital Víctor Larco Herrera. Por su parte, Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de aquel país, sostuvo que este convenio permitirá atender todas las patologías psiquiátricas y no solo la depresión, alcoholismo, esquizofrenia y ansiedad, contempladas, estas contempladas dentro del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, atendiendo así las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo del 2009. El exministro de la Presidencia, Ramón Jauregui, instó a los diputados de España a incorporar los principios rectores sobre empresas y derechos humanos puestos en práctica por el marco de Naciones Unidas. Cabe destacar que entre estos principios se encuentra la elaboración de un informe jurídico sobre las posibilidades de aplicar a los tribunales españoles la protección, respeto y remedio de los derechos humanos a las empresas españolas, incluyendo, por supuesto, sus actividades fuera del territorio nacional. En días pasados, Amnistia Internacional reclamó a las autoridades de Cuba la liberación del periodista local Calixto Martínez, quien fuese encarcelado desde septiembre del año pasado y al que la organización humanitaria ha considerado como un preso de conciencia. Así lo dijo Amnistia Internacional dentro de un comunicado donde señaló que el periodista fue detenido por la policía cubana cerca del aeropuerto de La Habana cuando investigaba si se había retenido en la terminal un lote de medicinas para combatir el cólera enviado por la Organización Mundial de la Salud. Además, explicó que las fuerzas de seguridad de Cuba arrestaron a Martínez poco después de que el periodista habría telefoneado a sus compañeros para informarles de que había tomado fotografías y entrevistado a personal de este mismo aeropuerto. En Venezuela distintas organizaciones no gubernamentales solicitaron sean investigados y sancionados los hechos ocurridos el pasado viernes 25 de enero allá en el centro penitenciario de la región centro occidental Uribana el cual dejó un saldo oficial de 58 muertos de los cuales 56 eran reclusos uno guardia nacional también se encontraba entre ellos un pastoreo evangélico que visitaba el recinto carcelario cabe señalar que las organizaciones de derechos humanos aspiran que en esta ocasión el ministerio público sea diligente con las investigaciones que se han solicitado pues señalaron que en otras ocasiones que se han presentado la oportunidad de investigar similitudes con estos hechos no se han respondido a ninguna de sus preguntas en buenos aires argentina la defensoría general de la nación y junto a otras instituciones y organismos nacionales e internacionales lanzarán este próximo 20 de febrero una campaña contra la tortura esto en el marco de los actos conmemorativos del bicentenario de la asamblea del año décimo tercero por su parte Estela Maris Martínez defensora general de aquella nación dijo que la deuda más grave es la persistencia de la tortura que se ejerce de manera cotidiana y sistemática en el país en ese sentido y para reflexionar sobre la problemática y además buscar mecanismos para poder prevenirla y erradicarla la campaña se extenderá durante todo este año abarcando diversas acciones de difusión capacitación y educación el país chileno se presentarán de forma gratuita distintas películas de aquel país sobre derechos humanos entre el 6 y el 10 de febrero es decir mañana hasta el próximo 10 de febrero a las 21 horas esto será en una pantalla gigante ubicada a las afueras de la explanada del museo de la memoria en cabe destacar que entre los documentales a proyectar estará Nostalgia de la Luz de Patricio Guzmán El Mocito de Marcela Seid y John Desertou La Muerte de Pinochet de Iván Osnovic y Bettina Perut e imágenes de una dictadura de Patricio Enríquez En México la lucha militarizada contra el narcotráfico emprendida por el ex presidente Felipe Calderón además de haber dejado un saldo de más de 100 mil muertes exacerbó la impunidad y la violencia así concluyó la organización internacional defensora de los derechos humanos Human Rights Watch tal forma que dentro de su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo la organización estableció que en el caso de México los militares aún cometen serias violaciones a las garantías individuales sin que éstas sean castigadas e investigadas es momento de hacer una pausa vamos y regresando tendremos más información por esta vez a nivel internacional estamos nuevamente de regreso para ver ahora la información de derechos humanos pero esta vez a nivel internacional comento que el relator especial de Naciones Unidas sobre la situación en Corea del Norte Marcuse Darusman urgió a la comunidad internacional a llevar a cabo una investigación exhaustiva por los posibles crímenes contra humanidad allá en Corea del Norte esto según un nuevo informe que documenta violaciones graves generalizadas y sistemáticas desde el año dos mil cuatro en este informe Darusman que dio a conocer en Ginebra y que además documenta violaciones graves y que son generalizadas desde el dos mil cuatro llamó al Consejo de Derechos Humanos a que aplique un mecanismo y que examine tanto la responsabilidad del gobierno como de las y los individuos continuando con otra información y asimismo de Corea del Norte el régimen dirigido por Pyongyang tras anunciar la semana pasada su intención de llevar a cabo una tercera prueba nuclear prosigue su campaña de demostrarle al mundo entero que no piensa doblegarse a la presión internacional de tal forma que ahora se ha divulgado desde la página oficial de Corea del Norte un video en el que se muestra a una ciudad de Estados Unidos la cual se parece a Nueva York envuelta en llamas tras un posible ataque de misiles tras el conflicto en República Centroafricana la UNICEF ha puesto en marcha la distribución de alimentos medicinas agua servicios de saneamiento y de educación con el propósito de llegar a todas aquellas comunidades de la región a las que hasta ahora no se ha podido llegar y fundamentalmente a las niñas y niños que viven en estos lugares tal forma que el instrumento mediante el cual UNICEF está trabajando con sus aliados es el mecanismo de respuesta rápida sistema el cual es apoyado con 1.9 millones de euros aportados por la dirección de la Comisión Europea para la ayuda humanitaria y la protección civil entre otros fondos cabe destacar que mediante este sistema UNICEF responderá a las necesidades de 45 mil personas aproximadamente pasando directo otra información pero esta vez en Siria una misión conjunta de las Naciones Unidas a Jen Homs en la que participó UNICEF reveló que 420 mil personas la mitad de estas niñas y niños necesitan asistencia humanitaria de manera inmediata cabe destacar que esta misión que acaba de finalizar tras un mes de trabajo concluye que cerca de 700 mil personas en toda la provincia de Homs se ha visto gravemente afectada por el conflicto incluyendo 635 mil personas desplazadas desde sus hogares o que han sido repatriadas pasando a otras noticias pero esta vez a Israel un informe de expertos independientes encargados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha exigido a Israel que cese todas las actividades de colonización de forma incondicional e iniciar de inmediato el proceso de retirar a todos los colonos de los territorios ocupados este documento que fue elaborado por la francesa Christine Chanet y la pakistaní Asma Hauregui y la bochuanesa Uniti Doe añade que a causa de la existencia de esos asentamientos las violaciones de los derechos humanos de las y los palestinos son sistemáticas y cotidianas por su parte vale la pena señalar que Israel rechazó de manera inmediata estas conclusiones y juzgó que ellas solamente están socavando los esfuerzos de la paz fue el día de ayer cuando Amnistía Internacional publicó un informe del sistema de justicia de Nigeria en el que se afirma que los cientos de acciones policiales con armas de fuego que cada año acaban con la vida de muchas personas y dejan a las familias sumidas en la angustia y el desconsuelo no se están investigando de una manera eficaz el documento Nigeria señala que no hay justicia para las y los muertos y recoge las deficiencias de la investigación sobre las muertes ocasionadas por la actuación policial en el estado de Rivers donde no se utilizan las técnicas básicas de protección e investigación de la escena del crimen y las autopsias o pesquisas no se llevan a cabo o estas son inadecuadas pasando directo a otras noticias en el marco del día mundial contra el cáncer celebrado este domingo este pasado domingo la organización mundial de la salud informó que uno de cada dos países en el mundo no cuenta con programas que sean eficaces para la prevención detección temprana y el tratamiento o el combate hacia el cáncer cabe señalar que en un sondeo que realizó la OMS en 185 países se refleja entonces la necesidad de ayudar a las naciones en desarrollo a reducir el número de muertes causadas por esta enfermedad además reveló que los países en desarrollo son quienes tienen serias lagunas en la planificación del control del cáncer y en los servicios que dan a los enfermos ante esta situación la OMS alentó a los estados miembros a medir la incidencia del cáncer y la disponibilidad de intervenciones para poder salvar vidas bien hemos llegado al final de Informa TV yo soy Lea Montañez lo esperamos mañana con más información deseando que usted hoy tenga un excelente día de garde miembros no no son nie ni 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 ni